Una de las principales asesoras de Donald Trump es la protagonista de una nueva polémica. Conway fue captada en uno de los sillones de la oficina oval, arrodillada con los zapatos puestos y manipulando su celular. La imagen se dio mientras Trump sostenía un encuentro con líderes de colegios y universidades afroamericanas. Las imágenes se viralizaron de inmediato y no faltaron los reclamos para la asesora que parece muy quitada de la pena en uno de los emblemáticos lugares de la vida estadounidense. CC por Antarctica Films Argentina